Bueno, señoras y señores, tenemos al ilustre alcalde de nuestro ayuntamiento de Punta Llena, don José Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, ¿cómo estamos? Buenos días, y además, novena feria de ganado, que es todo un éxito siempre en nuestro municipio. Sí, la verdad que estamos contentos, estamos satisfechos de cómo se está desarrollando la feria. Tenemos, pues, bastante ganado vacuno, que después también intervendrá en el arrastre, y luego, pues, también algo de ovino y, sobre todo, caprino. Yo creo que caprino hay una muestra muy representativa de los que es la cabaña ganadera de Punta Llena y de otros lugares de la isla. Hay muy buenos ejemplares, muy buenos lotes de cabra palmera y, por lo tanto, estamos satisfechos de cómo se está desarrollando. Además, un nuevo, bueno, son tres exposiciones que hay aquí de vacuno, que es la que tenemos nosotros detrás. Allí está el caprino distribuido y después el ovino, que es... Sí, también están un par de partidos por esta parte, la parte norte de la jaula. La cuestión es que el Club de Arrastre de la Canga es el que también ha promovido este arrastre de ganado que se vuelve a recuperar. Sí, colaboran todos los años con la Comisión de Fiestas de Punta Llena, traen el ganado para la exposición y luego, pues, el arrastre, que es un deporte que cada vez en la isla, pues, va teniendo mucho más adectos y mucha gente que viene interesada por el arrastre de ganado en nuestra isla. Claro que sí, además, los actos de noche no hemos podido estar por problemas familiares, pero, ¿me puedes contar un poquito cómo ha terminado la gente? Sí, bien, bueno, estuvo el canicross infantil, hubo dos pruebas de infantil por categoría y después la prueba, pues, adulto con un recorrido de seis kilómetros nocturnos por la parte baja del casco antiguo, llegando prácticamente al granel y, por lo tanto, yo creo que, bueno, es un acto también... Lo que estamos intentando es organizar actos para todos los públicos, que mucha gente, la gente que le gusta la ganadería, pues, tiene la feria, el arrastre, por ejemplo, ahora mismo está la muestra de Pastora Grafiano, de Ratonero Palmero, está el Agility también en esa parte donde están los perros y, bueno, lo de anoche, lo del canicross, yo creo que salió bien, vino bastante gente y se lo pasaron, la verdad, que muy bien, sobre todo los niños, sobre todo los niños que participaron por primera vez, exactamente. Y no solo todos los públicos, sino todas las edades también. Además, carreras de caballos que tenemos esta noche, eso me puedes contar también un poquito, porque eso a la gente le gusta mucho y por eso se va a congregar aquí mucha gente esta tarde, además de los triciclos que veremos, que es el Drift Strike. Exactamente. No, yo, bueno, que los vecinos lo que nos comentan y creo que lo estamos consiguiendo año tras año, es hacer lo que es la fiesta de día. Es decir, muchos padres y madres que no pueden venir, pues, por la noche, a las verbenas, porque, bueno, con los niños no pueden, están trabajando, vienen con los niños ahora a mediodía, ven la feria, ven los perros, está el mercadillo, está el rastro, están los hinchables para la diversión de los niños y, por lo tanto, yo creo que lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo que venga gente con la familia y disfruten de los actos de día. Y luego esta tarde, como bien dices, ya ahora a mediodía, tenemos el primer concurso de parrandas, que van a venir de la isla de La Palma, el encuentro de parrandas, perdón, así, tienes razón, y es tratar, bueno, la carrera de caballo, la verbena, y luego también hay que destacar los actos religiosos del lunes por la noche, con la misa, la procesión, los fuegos, y el martes a mediodía también, día de nuestro patrón Sabón Botita. Y claro que este año hay una performance de fuego. Sí, exacto. Va a venir una compañía de circo a ofrecernos junto con un espectáculo pirotécnico. Sí, yo creo que hay que mantener lo que es la base de la fiesta, los actos principales de la fiesta, pero bueno, siempre hay que innovar alguna cosa nueva, y esa es una de las sorpresas que tenemos preparadas para este año, y bueno, creo que el lunes por la noche va a ser un acto bonito, las hogueras, el fuego después de la procesión, y esa performance que yo creo que va a salir bien. Sí, claro. Y una cosa, esto del fuego, que es el protagonista de la fiesta, ¿tú tienes alguna visión tuya de fuego? Sí, bueno, esto viene por el solsticio de verano, exactamente, que ya estamos entrando en esta estación, y bueno, siempre está, mucha gente lo llama la noche de las brugas, o eso, la noche del fuego, donde se hacen, bueno, todo tipo de brujerías, entre comillas, para augurar, para augurar un buen verano y un buen año para las personas, para los animales, para todos los seres vivos en este caso, ¿no? Entonces, siempre está esa parte del fuego que es muy fundamental siempre por las famosas hogueras de San Juan, y bueno, yo creo que Punta Llana, salvo algún año que nos ha venido ola de calor, y nos lo hemos podido hacer todos los años, hacemos las hogueras grandes, muchos vecinos también lo ha sido, ola el espectáculo pirotécnico, y este año como innovación la performance del circo del fuego. El circo del fuego, porque esto, o sea, cuando lo veamos a través de la televisión, eso será espectacular, que no es lo mismo verlo desde aquí que verlo en la televisión de casa. Vale, bueno, sí, no, hombre, pues Daniel, siempre agradecerte la colaboración que hace DPS Televisión con todos y cada uno de los actos que se desarrollan en nuestro municipio de Punta Llana, yo creo que eso también a través de los medios de comunicación, que se puede difundir, porque, bueno, mucha gente me ha llamado de fuera, de fuera de la isla, incluso de fuera de España, oye, que vi en YouTube un vídeo de Daniel, sí, a través de DPS y tal, y bueno, dice, oye, qué ganas de estar ahí y compartir con ustedes estos ratos, pero mira, yo creo que es importante la gente que puede venir de nuestro municipio y de la isla, pero bueno, también hay mucha gente que está afuera por motivos laborales, familiares y demás, y que bueno, que a través de tu iniciativa, pues lo pueden conocer. Hablando de eso, ¿cuántos amigos te han llamado desde fuera de España? Y otra pregunta hacia esa, ¿cuántas personas calculas tú que vienen tanto de Punta Llana como de fuera? No lo sé, a mí me han llamado por lo menos cuatro o cinco personas que están viviendo fuera de España, fuera de España, cuatro o cinco personas. ¿Son españoles? Sí, 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 son gente de Punta Llana, algunos, creo que uno, bueno, uno o dos también son casados en Punta Llana, no son de Punta Llana, pero tienen familia aquí, ¿no? Y bueno, en cuanto a la gente, yo creo que hay mucha gente. Dice cuenta que estamos desde la parte de arriba de la carretera en general, con el rastro y con el mercadillo, la parte de los perros, y la gente está, pues, dispersa, pero hay mucha gente. Si toda la gente que está por ahí la reunimos en un punto determinado, yo creo que hay bastante gente hoy y estamos satisfechos de, como te decía antes, Daniel, de cómo se está desarrollando. Bueno, y ahora, para finalizar, como colofón a la entrevista, un mensajito a los que nos ven desde fuera de España, a través del canal internacional. Bien, sí, bueno, a los que nos ven desde cualquier punto de la isla, de cualquier punto de España y de fuera. Yo creo que, bueno, siempre, a pesar de todas las dificultades económicas que hay y que no se nos escapan, yo creo que las fiestas patronales siempre hay que vivirlas, hay que vivirlas con optimismo. Es un punto de encuentro de todos los puntallaneros aquí, hoy y en estos días que tenemos de fiesta. Y bueno, y los que están fuera, cuando nos llaman y tal, dicen, oye, qué ganas de estar ahí con ustedes compartiendo estos ratos. Pero, bueno, por esos motivos no pueden estar, pero bueno, a través de DPS o de cualquier otro medio lo pueden ver e invitarles otros años a que hagan lo posible por estar aquí. Y a través de este, y además este año hay que recordar que DPS Televisión nos hemos estrenado como televisión en alta definición. Y entonces podemos disfrutar parte de esos contenidos en alta definición. O sea, vamos a verlo con la mejor calidad de vídeo y de sonido. Y bueno, pues ahora desde la Corporación del Ayuntamiento, yo, oye, enhorabuena, y además me he dado cuenta de que habéis decorado los balcones. Sí, 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 sí. Que están muy bonitos, ¿eh? Sí, y al escenario, y quiero agradecer también a Héctor Cabrera, que aparte de colaborar en el programa de fiesta, vas a colaborar también con la decoración. Y bueno, resaltar también la satisfacción por, en cuanto a la innovación que comentábamos antes, la primera cata de queso, que bueno, como sabes, es la cata de queso, se ha realizado desde siempre en la fiesta de la Cruz del Granel. Para pasarla aquí. Por la Asociación de Vecinos del Granel, se va a continuar realizando, pero la complementamos con esta cata que se hace aquí, también esta primera cata, por las fiestas de San Juan Modite, se han presentado 45 muestras, y estamos muy satisfechos también, para ser la primera vez, todas las muestras de queso que se han presentado. La verdad que estamos contentos de cómo se está desarrollando. ¿Tú quieres decir que la del Granel se va a dejar de hacer? No, 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 se va a mantener, se va a mantener, porque es una referencia, exactamente. Vamos a hacer las dos en el municipio, en el Granel, por las fiestas de la Cruz en el mes de mayo, y ahora por las fiestas de San Juan Bautista, pues también lo que pretendemos es, ya el éxito que hemos tenido este año, pues consolidarla en los años venideros. Pues bueno, ya dentro de unos días, ya os veremos guapísimos, guapísimos, el día de San Juan, dentro de unos días, y DPS Televisión ofrecerá a toda España y el mundo, como no, las procesiones, y además recuperamos este año una tradición, que son los farolillos. Exactamente, como te comentaba Héctor, que bueno, le gusta mucho la historia de Punta Llana, el recuperar vivencias de nuestros antepasados, y bueno, nos lo había comentado ya hacía un tiempo, de que en la calle Procesiones, en la bajada, antiguamente ponían tiempos de sus abuelas, sobre todo, esos farolillos encendidos y tal, para el paso de la procesión de la víspera de San Juan, el día 23 de junio. Por lo tanto, se ha recuperado este año, y yo creo que por lo tanto es una buena... Es bueno, todo lo que se haga, sea recuperado de lo que se hacía anteriormente, o innovaciones como la performance de fuego, yo creo que es importante que se vayan haciendo cosas nuevas, y por supuesto, invitamos a todos los puntañaneros, que bueno, que nos hagan llegar propuestas, que estamos abiertos y permeables, a que cualquier cuestión que nos hagan llegar, pues valorarlo, y si es viable, pues también incluirlo en el programa de fiesta. Pues el recorrido de la fiesta, evidentemente, bueno, de la procesión, que se vea mucho mejor, ¿no? Y así lo podemos apreciar con esta cámara, ojalá que sí, porque claro, el año pasado no pude grabar casi nada de este recorrido. Sí, hombre, al ser de noche, pues las dificultades con la oscuridad, pues no es posible. Claro. Bueno, pues felicitarte, Daniel, por ese salto de calidad también con la alta definición, y bueno, y animarte para el futuro, ahora que inicia próximamente tu carrera, una vez terminado el instituto, y todo tipo de éxito. Muchas gracias. Pues claro que sí. Y José Adrián, gracias a ti por concederme la entrevista. Yo intento... Para nada, siempre sabes que, tanto Víctor Guerra como Goretti Rojas, como yo mismo, cualquiera de los que estamos en el ayuntamiento, lo que debemos es agradecerte a ti, porque siempre, como decía al principio, estás en todos los actos que organiza el ayuntamiento de Punta Llana, pues llevándolos a todo el mundo. Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Claro que sí, toda España y el mundo está volcada en estas fiestas. Y estaremos durante una semana, la semana que viene es la Balsa Manos Ramón, que tenemos novedades, que el Día del Deporte se traslada... A ese sábado, sí. Sí, y después también otras cositas que también se surgen puntualmente. Y además, en el programa, de hecho, hay algunas sorpresas que no están incluidas en el programa y este año como que queréis sorprender a la gente. Hay que venir, hay que venir a la fiesta. Nosotros, bueno, en el programa está la mayor parte de los actos. Pero bueno, hay que estar aquí para disfrutar de la fiesta y de las posibles sorpresas que evidentemente van a estar presentes también. Juan José Andrés, muchísimas gracias. Te lo agradezco en el alma. Un besazo enorme a todos los espectadores de DPS. Gracias, Daniel. Y nos veremos ahora en el arrastre y con más cositas. Tengo que pasar ahora al recinto ferial dos, ¿sabes? Gracias, Daniel. Adiós. Venga.